Y vamos de inmediato a otro tema que siempre preocupa, porque los casos de COVID en nuestro país ya superaron los 5 millones desde que comenzó la pandemia en el año 2020. Y fíjese que en las últimas horas se han reportado 30 personas fallecidas, lo que mantiene al Ministerio de Salud en un estado de alerta. Esto debido a las nuevas subvariantes que se conocen a nivel mundial como pesadilla y kraken, las que son además mucho más contagiosas y de muy rápida propagación. 4.162 casos nuevos de COVID se registraron en las últimas horas. Un virus que sigue cobrando vidas. 30 personas murieron por coronavirus. Desde hace algunas semanas se ha detectado en nuestro país la presencia de las nuevas subvariantes descubiertas en China y Estados Unidos. Realmente hemos visto que países con alta tasa de vacunación como el nuestro han resistido bien a las variantes que han ido apareciendo, pero eso no es razón para que nos relajemos. Hay que estar alerta porque la variante pesadilla y la kraken descubierta en Estados Unidos son entre 6 y 9 veces más contagiosas que las otras en circulación. 129 casos reportados en Chile, la mayoría viajeros que están siendo vigilados y que hasta ahora se mantienen estables. En el caso de estas últimas variantes se han descrito con una capacidad de contagiar a un mayor número de personas en un menor número de tiempo. El uso de mascarilla sin duda es beneficioso, es decir, este virus respiratorio puede ser el contagio prevenido por medio del uso de la mascarilla. Desde el Ministerio de Salud están alertas y no descartaron retroceder en el plan paso a paso si los contagios se salen de control. Como primera medida se decidió extender hasta el 31 de marzo la alerta sanitaria que se acababa el 31 de diciembre. Que originalmente se terminaba el 31 de diciembre y la hicimos extensiva hasta el 31 de marzo para tener a mano todas las herramientas en caso de tener que retroceder en nuestro plan paso a paso nos seguimos cuidando. También se reforzó el plan de fronteras, aumentaron los testeos aleatorios ya no solo a chilenos, también a extranjeros. Y a las personas que declaran venir de China independiente de su nacionalidad se les pide un examen de PCR y los que salen positivos se les pide el aislamiento durante 5 días. Y en caso de que tengamos algún nivel de afectación ya sea a nivel hospitalario nuestro o en el caso de que ocurrieran decesos evidentemente vamos a modificar la fase en la que estamos. Especial llamado a los mayores de 60 años, enfermos crónicos, personas con obesidad y personal de salud a completar el esquema de vacunación con la última dosis bivalente. Está tenido solo un 20% de cobertura porque ha bajado la percepción de riesgo. La única manera de estar protegidos contra el COVID y todas sus variantes es a través de la inoculación.